Una sesión ordinaria más tranquila de lo habitual que ha supuesto la aprobación de la nueva ordenanza de vertidos de aguas residuales al Sistema General de Saneamiento en los municipios de la provincia en los que presta servicio la Diputación. Sobre todo por los cascos antiguos de los pueblos, de los municipios, ahí habrá un buen porcentaje que tendría que adaptarse. Entonces creemos que ese punto, que tiene un impacto económico bastante negativo para todos los vecinos que tienen el servicio de Galasa. Nos parecía acertado traer la propuesta a este pleno y que alegáramos en ese sentido en el periodo pertinente para puntualizar que no son los particulares los que son afectados en este caso. Además, toda la corporación ha apoyado la iniciativa de Junta y Ayuntamiento de la Capital de pedir un sello conmemorativo del Milenio de Reino de Almería. La polémica se ha suscitado ante dos mociones de urgencia del PSOE. La primera que pedía un plan de empleo para la provincia y la segunda en la que los socialistas mostraban su rechazo a la reforma de la justicia. Y nosotros no vamos a desistir y vamos a poner encima de la mesa la defensa de los intereses de los ciudadanos de Almería. Porque defender el acceso de la justicia a todos por igual me parece que es algo que tenemos que hacerlo aquí en el pleno de la Diputación Provincial. Y sabemos y somos conscientes de que sería un verdadero disparate. Así de claro. Por eso hemos aprobado la moción. Y no podemos aprobar esta moción porque ya está aprobada. Y vamos a seguir trabajando. Finalmente no se ha incluido esta moción al no contar con el apoyo de los populares.